Desde la UTEC Con la presentación de una pieza teatral que destaca los valores que identifican a los personajes históricos que dan nombre a varios de sus edificios, la UTEC lanzó la campaña Valores para Mejorar el Salvador, que busca promover mejores prácticas en temas de salud, medio ambiente, convivencia y comunidad, con el mensaje de que la suma de las pequeñas acciones positivas de cada uno puede transformar y mejorar el Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador. Lo que cuenta es tu actitud positiva.